El presidente estadounidense Joe Biden firmó la llamada Ley de Reducción de la Inflación, uno de sus proyectos bandera y que destinará, entre otras cosas, unos 375 mil millones de dólares para la lucha contra el cambio climático, la inversión federal más grande en la materia. Comenzó oficialmente la campaña por la presidencia de Brasil. El expresidente Luis Ignacio Lula Da Silva, quien aspira a su tercer mandato, realizó su primer mitin político en donde criticó la gestión de su contrincante, el presidente Jair Bolsonaro, quien aspira a la reelección y que en un evento arremetió contra la izquierda. Protestas en El Salvador. Ciudadanos rechazaron la posible ampliación del polémico estado de excepción destinado a combatir la inseguridad, pero que ha dejado casi 50 mil detenidos y múltiples denuncias de violaciones a los derechos humanos. Hola y bienvenidos a las noticias del continente americano. En France 24 los saluda Andrés Mesa Muñoz. Empezamos en Estados Unidos. El presidente Joe Biden firmó la llamada Ley de Reducción de la Inflación, una de sus mayores banderas de gobierno. En el documento se incluye la que es considerada como la mayor inversión contra el cambio climático en la historia del país, unos 375 mil millones de dólares, y además aplicará una reducción en los medicamentos recetados. Según el Partido Demócrata, la medida que había sido aprobada por el Senado la semana pasada ayudará a combatir el déficit federal, mientras que los republicanos opinan que no hará mucho para reducir los precios. El presidente estará de gira por varios estados para explicar las ventajas de la norma. Previamente hablamos con Alberto Bernal León, director de Estrategia Global de XP Investments, sobre cuál será el impacto directo de esta medida. Pues a ver, yo creo que hay un componente que puede ayudar, que es la expectativa que bajen los precios de la insulina, por ejemplo, la capacidad que va a tener el gobierno federal de negociar con los hospitales, con las compañías de seguros, con las farmacéuticas, etcétera, para poder disminuir los precios de la medicina. Yo creo que ese es el factor principal. La verdad que esto no hace mucho desde el punto de vista de disminuir el costo de la gasolina, disminuir el costo de los alimentos, que es lo que más está afectando a los ciudadanos de Estados Unidos en este momento. Pues a ver, yo creo que a mí me gustan muchísimo todos los planes que hay de estímulo para ayudar a que crezcan más las energías alternativas. Creo que eso es una buena noticia. Estos subsidios adicionales para mejorar la electrificación, o sea, perdón, volver más eficiente el sistema eléctrico de Estados Unidos, etcétera. Hay unas estimaciones que con la ayuda de este plan, Estados Unidos podría disminuir hasta el 50% sus emisiones de aquí hasta 2030, comparado con el 2005, y eso es una buena noticia. Entonces, hay que ponderar eso porque va por el camino adecuado desde el punto de vista del futuro del clima en el planeta. En otras noticias de Estados Unidos, la representante republicana a la Cámara por el Distrito Congresional de Wyoming, Liz Cheney, sufrió una derrota en su intento por obtener la nominación de su partido para volver a competir por un escaño en el Congreso. Cheney, quien ha sido fuerte crítica de Donald Trump y jugó un papel destacado en la investigación contra el exmandatario por el asalto al Capitolio, perdió justamente ante Harriet Heisman, la candidata apoyada por Trump, lo que marca una victoria para el expresidente en su intento por derrocar a los republicanos que apoyaron el proceso de destitución en su contra. Y comenzaron de manera oficial las campañas presidenciales en Brasil. Los dos favoritos, Luis Inácio Lula da Silva y el actual presidente Jair Bolsonaro, participarán en la carrera por llegar a la silla del Palacio de Planalto. Ambos realizaron eventos masivos en la presencia de sus seguidores, en donde hubo críticas a contradictores políticos, al gobierno de turno y muy pocas propuestas. Una carrera presidencial que promete ser una de las más polarizadas de la historia de Brasil. El resultado de las elecciones del 2 de octubre se decidirá entre el candidato de izquierdas, Lula da Silva, y el ultraderechista Jair Bolsonaro. En arranque de campaña, Lula acusó al gobierno de Bolsonaro de mentir a su base electoral. Quiero decirle, presidente genocida, que no queremos un gobierno que distribuya armas, queremos un gobierno que distribuya libros, no queremos un gobierno que alimente el odio, queremos un gobierno que alimente el amor. Estas últimas semanas, para suavizar su imagen ante los votantes que les son históricamente hostiles, Lula aumentó sus reuniones con líderes empresariales y eligió al exgobernador conservador del estado de Sao Paulo, Geraldo Alcmin, como compañero de fórmula. Por otro lado, la campaña de Jair Bolsonaro vive una dinámica inesperada desde hace unos días. A mediados de julio, el presidente liberó casi 8 mil millones de dólares de gasto público para las clases más vulnerables. Y sigue centrando su discurso en la fe y la moral cristiana con el objetivo de recuperar al electorado evangélico que le votó masivamente en 2018 y representa más de un tercio de la población. Nuestro país no quiere dar pasos atrás, no queremos ideología de género en las escuelas, nuestro país no quiere legalizar las drogas, nuestro país respeta la vida desde su concepción, nuestro país no quiere convertirse en un aliado del comunismo en otros países. Sin embargo, según las encuestas, Lula sigue siendo el favorito y para Jair Bolsonaro el desafío es todavía considerable. El presidente lo apuesta todo al 7 de septiembre, día del Bicentenario de la Independencia y fecha en la que tiene previsto organizar grandes concentraciones en todo el país. En El Salvador, un grupo de personas se manifestaron en rechazo a la posible ampliación del estado de decepción que rige en ese país centroamericano desde el pasado mes de marzo. Organizaciones de derechos humanos han denunciado irregularidades en la aplicación de esta medida con miles de denuncias. Rafael Pérez nos cuenta más. Un reclamo de libertad frente a la Asamblea Legislativa, madres y familiares de quienes fueron detenidos durante el régimen de excepción se pronunciaron en contra de la eventual ampliación de la medida. Los nombres de los detenidos presidían la protesta. Exijo al gobierno que libere a esta gente, hombres y mujeres que están detenidos inocentemente. Con el corazón en la mano, mi hijo nunca anduvo delinquiendo. Yo le pido a Dios y a este gobierno que le dé libertad a los jóvenes, hombres y mujeres inocentes. Las autoridades resguardaron el área adjunta de la Asamblea ante la llegada de los manifestantes y es que el Gabinete de Seguridad pedirá la próxima semana al Congreso que apruebe una nueva ampliación del régimen de excepción. Los reclamos llegaron de disimiles maneras. Ahorita no puedo estar porque la atención cuando se me pongo bien mal. Incluso exigiendo el derecho a ser atendidos a golpe de megáfono. Por parte de aquellos funcionarios que tienen la responsabilidad en torno a este tema. El estado de excepción en El Salvador se encuentra vigente desde finales de marzo. En él se suspenden las garantías constitucionales para darle poderes especiales al Ejecutivo. Organizaciones humanitarias de diversas partes del mundo han recopilado al menos 3.000 denuncias por violaciones a los derechos humanos. Casi 50.000 personas han sido detenidas desde el inicio de la disposición. Uno de los pocos datos que se conocen oficialmente. En Venezuela el colectivo de maestros lleva varias semanas saliendo a las calles de diferentes ciudades del país para exigir a Nicolás Maduro el pago de un bono vacacional íntegro. Los maestros son uno de los que más han sufrido la crisis económica que golpea al país desde hace varios años al punto que más de la mitad de los docentes del sistema de educación han abandonado Venezuela. Erli Ruiz es un profesor de sociología venezolano. Pero a pesar de tener una formación superior y de ser un trabajador público, su salario no le sirve para vivir. Algo que le ha obligado a ser también repartidor y dependiente en una tienda de vinos. Dos pluriempleos con los que en total apenas alcanza 400 dólares mensuales. Una situación que denuncia. Yo debería ganar 1.400 dólares. O sea, ese era lo que era el monto de un profesor. Pero si lo digo, una era antes pre-revolucionaria, un profesor con 1.400 dólares no tenía que tener esos trabajadores jornaleros. Se podía dedicar plenamente a la investigación. Actualmente mi sueldo son 90 dólares. Entonces sí, ciertamente yo no tengo, digamos, la alternativa. Pero el caso de Erli Ruiz no es algo aislado. Los maestros han sido uno de los colectivos más afectados por la crisis que sacude al país desde hace años. Una situación que ha hecho que miles de ellos salgan a las calles durante estas semanas. Para denunciar sus malas condiciones y reclamar el pago íntegro del bono vacacional. Un extra que oscila entre los 100 y 200 dólares que el gobierno de Nicolás Maduro todavía no ha pagado. Él fue obrero. Que recuerde eso, que él viene desde muy abajo. ¿Entiendes? Y quien lo tiene aquí ahorita donde está, somos nosotros el pueblo. Que lo tienen aquí donde está ahorita. Entonces que se aboque y que cumpla con lo que tiene que cumplir como presidente. Tras las protestas, el Ejecutivo prometió que esta semana se pagará íntegramente la cantidad. Aunque hasta el momento eso no ha sucedido. La pobreza ha hecho que desde 2017, más del 50% de los 370.000 profesores que tenía Venezuela salieran del país. El gobierno de México recibió oficialmente la solicitud de Estados Unidos para extraditar al narcotraficante Rafael Caro Quintero, acusado por Washington de delincuencia organizada y la muerte de un agente de la DEA. El anuncio sobre la solicitud lo hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador. La extradición de Caro Quintero, fundador del cartel de Guadalajara, ha conseguido tener amparos para suspender de forma indefinida su envío a Estados Unidos, por lo que el procedimiento podría demorar varias semanas. Hasta aquí este informativo en Francia 24. Gracias por acompañarnos.